¿Qué tal amigos? Bienvenidos a enseñarte un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Pues bien, feliz, contento, esperando en nuestra aula de clase que ya estamos listos para empezar. Pues bien, empezamos que ya tenemos la gente esperándonos. Muchísimas gracias y de verdad que para mí es un placer, porque esto es un placer y de verdad lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya estamos listos, ya voy a empezar a llamar lista y ponernos y ponernos. Espero que ya tengan sus preguntas listas. Está don Héctor Guarnizo o la propia acá pendiente de la clase. Pues don Héctor, bienvenido. Bueno, don Héctor nos comunica con nosotros desde la ciudad de Ibagué. Bueno, a ver, don Héctor tiene alguna pregunta o si tienen algunas preguntas, ya saben que esta es su escuela para que trabajemos así. Ahí sí, de tú a tú. Muy bien. Dice, Mami Vera, ya está lista. Mami Vera, ya está lista. Piedad Palomino, buenas tardes, profe, ya lista para la clase. Tomen nota de lo que va a pasar hoy, porque lo que está para hoy está buenísimo. Piedad Perdomo, profe, buenas tardes, ya lista para la clase. Bueno, entonces, quiero que hagan sus preguntas, porque no adelanté mucho la pieza, porque recuerden que hoy tenemos una clase de craquelado. Pues bien, ya estamos a ver lo que me vaya dando órdenes. Sí, la conciencia. Esta es la conciencia que me está hablando y me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Listos? Cuando ustedes quieran, son los buenos. Ay, muchísimas gracias a toda la gente que está comunicando con nosotros. Desde, pues ya, Colombia, esto ya es un boom. Venezuela, que los amo muchísimo y muchísimas gracias. México, también está muy bien pegado. También Ecuador, Perú. Saludos, profesor Gerardo, de Costa Rica. Ay, de también, muchísimas gracias. Estamos Rafael Silva, buenas tardes, profe, presente. Me encanta cuando empiezo a llamar lista y ustedes ya están ahí listos para... Le voy a preguntar, don Rafael, ¿a cuántas personas le has recomendado enseñarte? Ay, doña Aydet, ¿a cuántas personas le has recomendado enseñarte un estilo de vida? Por favor, recomiéndeselo. Por cada vez que ustedes recomiendan, yo voy a dar más técnicas. Voy a empezar a montar tutoriales pequeños donde, por lo menos, cómo se hacen las hortencias, cómo se hacen las flores para que ustedes bajen, miren y estén pendientes. Y lo que ustedes quieran que yo prepare, lo hago con muchísimo gusto. Don Jesús Alberto Pernías Cepeda, buenas tardes, maestro, presente desde Caracas. Ay, bueno, Jesús, ya estamos listos. Mami Vera, saludes desde Paraguay. Mami Vera, ¿cuántas personas le ha dicho a usted en Paraguay que usted tiene su escuela virtual donde usted aprende paso a paso? Buenas tardes, profe, presente. De Claudia Rodríguez. Miren, es tan chévere tenerlos así y que ustedes puedan conectarnos porque mejor no pudo haber hecho, pudo haber hecho este trabajo para estar aprendiendo tanto de ustedes y yo también estoy aprendiendo mucho. Buenas tardes, profe, presente. Todos mis contactos, Héctor Guarnizo. Muchísimas gracias, don Héctor. Bueno, listo, vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar hoy, miren, esta es una tabla de quesos, ¿sí? No la tapone por acá para que ustedes miren que fue de madera, ¿sí? Eso se consigue en las tiendas artesanales. Una paleta, pinceles de diferentes tamaños, hoy voy a trabajar con un pincel angular, planos, rodillos y colores acrílicos. Muy bien, los colores acrílicos son de ColorMai. Aquí tengo mi Maya Finish, que es mi compañero ideal para los acabados de mi, darle un buen acabado a mi madera y el shampoo. Eso es creo que lo básico para que empecemos. Ah, hoy voy a utilizar el craquelador. En otra vez voy a utilizar el craquelador. Pero recuerden que quedamos aquí, ¿sí? Estela Ladino, buenas tardes. Estela, bienvenida a esta su clase. Bueno, recuerdan que ayer hicimos esta textura y fue por capricho casi mío, pero ustedes me apoyaron, que eso fue lo más, lo más chévere. Piedad Palmino, ya, ya publiqué en mi Facebook la clase de hoy. Muchísimas gracias, Estela. Muy bien. Bueno, ayer dejamos estas hojitas, quedaron como fantasmitas, pero vamos a dar volumen. Voy a preparar un color café oscuro. ¿Cómo se prepara el naranja? Este es un naranja primario, o sea, no tiene blancos. Los colores de pigmento puro no deben de tener blanco, miren. Es el naranja puro. Muy bien. Voy a colocar un poquito de azul. Entonces voy a cargar, el pincel está humectado, tiene agua. Sin embargo, lo voy a hacer nuevamente para que ustedes lo vean. Agua, mucha agua, miren. Donde la caída del pincel voy a ir colocando el color azul, azul primario. Tienen que ser los colores primarios. Muy bien. Vamos subiendo y miren, ahí sí, como diría en Venezuela, el color marrón. Un marroncito bien lindo, miren. Y descargamos. Miren cómo queda este trazo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Empezar a dar sombras. Me falta yo creo que más oscuro, le voy a poner más azul. Muy bien. Un poquito de naranja. Que me quede la sombra supremamente oscura. Y le voy a dar hacia acá. Muy bien. Aquí también. Y acá. Muy bien. A todos le voy a ir haciendo la sombra. Ustedes quieren aprender cómo hice las florecitas. Ya lo voy a hacer también, porque esas las dejamos ayer. Y cuando está supremamente mojado, no se puede hacer. Blanquita Buitrago dice presente, profe. Buenas tardes. Yo no sé cómo voy a hacer para los premios, porque hay alumnos que son tan fieles, tan fieles. ¿Es necesario que expliquen lo de la sombra? Claro que sí. Ya lo voy a explicar. María Fernanda Contrera Rivera, aquí presente. Abrazos maestro. ¿Cómo voy a hacer para los regalos? Porque hay alumnos que desde que empezamos el primer día, ya estamos listos. Profe, ¿qué puede reemplazar al champú? El problema es que el champú es un champú que se hizo para este tipo de pinceles, para que no dañan. Porque muchas veces usan jabón de cocina y maltrata los pinceles. Esto es como cuando uno tiene un champú para el cabello. El champú de cierta marca para los niños es ese y el champú para los pinceles es eso. Pues ustedes lo pueden lavar con los jabones que tienen en la casa, pero tienen que tener mucho cuidado. No utilizar nada que tenga solventes, que nada que tenga solventes. Porque cuando utilizamos con solventes, ahí es donde los pinceles. ¿No ven que esto tiene pegante? Aquí en la estoperola, en la virola, tiene pegante. Entonces cuando nosotros utilizamos que tenga solvente, ahí se daña el pincel. Muy bien. Cargo otra vez acá. Voy a hacer la sombra de esta hojita. Y hago movimiento para irla resaltando. Voy a hacer a este otro lado. ¿Listo? Voy aquí un poquito. Y voy dejando que seque. Aquí, al lado de los pinceles, voy a hacer también un poquito de sombra. A ver, acá este otro lado. Y voy puliendo. Si veo que me quedó el trazo muy grueso, con este truquito del frotado. Muy bien. Ya tenemos prácticamente la base. Profesor, la idea es invitar a nuestras amistades a suscribirse a su y nuestro canal. Es que este canal Jesús es de ustedes. De verdad, que yo lo estoy haciendo para ustedes. Es más, voy a ver la forma de que ustedes nunca tengan que pagar para entrar aquí. Vamos a hacerlo para que esta sea su clase. Que ustedes tengan su compromiso de estar aquí con nosotros. Y recuerden, las personas que viven aquí en Bogotá o las que les quede cerca aquí a Bogotá. Ya empezamos clases. Pues ya son en aula de clases. Seguimos con el mismo cuento para que ustedes compartan con demás compañeros. Pero lo podemos hacer en nuestra clase aquí en la calle 53 número 28 a 18 de la ciudad de Bogotá. Y recuerden que cuando ustedes vengan aquí a Bogotá pueden venir a nuestra escuela. La única hora que estoy ocupado, porque estoy con ustedes, es a las 4. Pero si vienen en la hora de la mañana, aquí estoy para hacerles. Muy bien. Andrés Felipe Osorio, Mejía presente. Yivi Torres, profe. Buenas tardes. Desde Villavicencio. Bueno, si tienen alguna pregunta vamos contestando porque recuerden que después del tiempo se nos hace cortico. Ahí tenemos ya las sombras. ¿Listo? Yo puedo empezar a pulir. ¿Quieren ver cómo hice esta hortensia? Hortensia. Muy bien. Voy a colocarlo en orden cromático. ¿Sí? A ver, coloco el blanco. Voy a colocar magenta. al lado del magenta. Voy a colocar violeta en ese orden cromático. Y un poquito de azul. Ahí sí que se note la pobreza porque son poquitos. No son muchos. Hugo Zambrano, saludos desde Caracas, profesor. Un poco tarde, pero aquí estamos. Se le iba haciendo tarde, Hugo, ¿no? Omar Chávez, desde Irving, Texas. Buenas tardes, Omar. Bueno, Jiby, así, por favor. Entonces, recuerden que yo, esta manchita, ayer la hicimos con el pincel, con un pincel pequeño que yo tengo aquí. Miren, lo único que yo hice ayer fue colocar esto así. ¿Se acuerdan? Aquí, y voy en orden cromático. ¿Sí? Ayer lo hicimos y empiezo. Suéltenlo, no tengan miedo. Pero, si no les complica, miren, esto es más fácil. Miren, ustedes dirán como quieren y le van dando golpecitos. Van subiendo los colores del claro al oscuro. También lo pueden hacer del oscuro al claro. No se asusten, no tengan miedo. Miren, aquí no van a dañar absolutamente nada. Este es su salón de clases donde ustedes son los que mandan y dirigen la clase. Muy bien, miren. Muy bien. Acá ya las tengo más resaltaditas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Puede acercar más la cámara, por favor. ¿Dónde se las acerco? Ahí. Ahí. ¿Está bien? Me avisan y yo voy haciéndolo aquí. Miren, ahí los colores. Muy bien. Todas estas hojitas que quedaron de forma, se llaman hojitas fantasmas, las hojitas perdidas, las que quedan por en medio de la composición. Muy bien. Voy a, mientras ya tenemos esta parte de aquí, vuelvo a mi pincel pequeñito y cargo blanco, el azul y el magenta. Miren. Y voy a hacer solamente medio giro, medio giro. Miren. Y vamos a sacar las florecitas. Solamente es como si presionara y girara mi pincel. No las hacemos como en fila, sino como desordenaditas mejor, porque eso nos va a dar, se va a ver más natural. Muy bien. Me dicen cómo se está viendo. Miren que somos una escuela, un aula, no digamos virtual, porque nos estamos viendo todos los días a las cuatro en la tarde. Esto ya se nos volvió una costumbre. Muy bien. Giro, giro, giro. Pregunta por ahí. Cielo Maestre Rivera, buenas tardes. Saludos desde Santa Marta. Muy bien. Cielo, bienvenida. Alisten sus preguntas. Miren. Y vayan haciendo esto. ¿Se acuerdan que ayer no pudimos trabajar porque estaba supremamente mojado, pero hoy, miren que ya dejando secar, los colores van a resaltar muchísimo. Es necesario que dejemos secar un tiempo para que podamos matizar, maquillar, hacer frotados, si tenemos que hacer ponceados, también nos quedan lindos, darle ese follaje muy bonito. Tengamos en cuenta los claros oscuros a medida que vamos trabajando. Muy bien. Voy a poner la otra de acá. Preguntas, preguntas, ¿a dónde vamos? Taller de Marilyn, muy bien, profe. Bueno, si hay alguna pregunta, dice don Héctor Guarnizo que nos ve súper bien. Yo necesito que ustedes hagan estos ejercicios, profe. Una diferencia, colocar las pinturas a los lados para que el frente quede despejado. El director me dijo que colocáramos las pinturas ahí, pero yo le voy a dar justo la quita, ¿sí? Si no, ahí. Ahí, ¿está bien? O las coloco acá. como ustedes quieran, porque esto es para ustedes. ¿Bien? Muy bien, Blanquita, muchas gracias. Marta Galdis, bello, como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Martica. Dice don Héctor que se ve muy bien. Muchísimas gracias, don Héctor. Miren, solamente gira. Si ven que con el dedito les queda mejor hacer el ponceado, mucho mejor, pero traten de dejar secar entre capa y capa. No queremos que esto aparezca como magia, ¿sí? y ni estar haciendo trampas de que aparecieron las cosas. No, yo la dejé ahí, lo único que sí, coloqué unos frotados para adelantar la clase, no más. Bien, entonces, voy a colocar un poquito de amarillo, ¿sí? Que agitamos un poquito y colocamos el amarillo, muy bien. Y voy a colocar el rabito del pincel, voy haciendo esto. Podemos colocar dos punticos, puedo colocar el puntico con amarillo y naranja, también en el mismo pincel. Esto es lo que ustedes conocen también como puntillismo, ¿sí? pero también puede ser un ponciado. Muy bien, muy bien. Hasta ahí cómo vamos la clase, supremamente, creo que si tomaron nota, empiezo a mirar sus trabajos. Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Quién está ahí? Andrés Felipe, ¿con qué número de pincel está trabajando? Pues, valga, este es un número cuatro. Hay un kit de pinceles que lo consiguen en Panamericana que se llama Gerardo Rueda Artis Brush. Tienen todos los pinceles, desde el más grande hasta el más pequeño. En Panamericana, ustedes le dicen, déjenme los pinceles de Gerardo los Artis Brush, traen todos. Aida María Lamilla, profe, ahí Aida, oiga, muy pronto tenemos que vernos en Ibagué, donde doña Aida Lamilla, alguna pregunta más, porque esto es prácticamente el fondo. Voy a arrancar ya con lo que viene. Empezamos a craquelar, ¿cuánto? No, todavía no, Ricardo, déjame terminar aquí un poquito. Doña Marisa Zapata, buenas tardes, profe, bendiciones, todo está bien lindo, Marisa, 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 de Cali, me encanta cómo explica, lo hago con todo el corazón y que ustedes lo aprendan. Muy bien, entonces, voy a arrancar con mi pincelito de la pulgada y cargo pleno de amarillo, pleno, si se nota bien, un poquito de azul en el amarillo, el blanco, y voy a colocar un poquito como por quemar la hoja, me encanta quemarlas con el color naranja. Muy bien. Recuerden que los colores primarios, hay muchas marcas que colocan que el verde sapo, que el rojo iguana, bueno, esos colores no existen, son colores primarios, primarios. Muy bien. Miren cómo resaltamos mucho más. Miren que resalta muchísimo, pero muchísimo más, dejando secar. Ahí está. Preguntas y respuestas, aquí las tiene en enseñarte un estilo de vida. Miren. Miren. Muy bien. Quemamos hojitas y voy a dejar unas verdecitas hacia afuera. ¿Qué dice? Profe, lo del craquelado, esta, este hermoso parece, de verdad. Pero es que esto lo hicimos con bolsa ayer, ¿sí? Lo pueden repetir y mirar en el video cómo lo hicimos. Ya voy a craquelar. Mientras esto se me seca, un poquito ahí, porque quiero que me quede bellísimo. Quiero que esta tabla quede de exposición. Quiero que me quede así, que digan very, very, wow. Miren. Espectacular. Ahí ya tenemos esta parte de aquí. Bueno, yo alisté, hagan de cuenta, mientras este se me seca, lo pongo. Voy a colocar pinto de café, negro, verde oscuro, del color que ustedes quieran. Todo, del color que ustedes quieran. profe, lo del craquelado, ya lo voy a explicar. Entonces, un color oscuro, pero, según como yo quiera, el craquelado. El craquelador también es de color magic, miren, el del girasol. Ustedes llegan a los almacenes de cadena panamericana y miran el del girasol. lo garantizo de que es un producto que no los va a hacer quedar mal. Es un producto que está garantizado para que haga un buen trabajo. Voy a craquelar esta parte de aquí y lo coloco en Criss Cross. Criss Cross es la aplicación de pintura en cruz. Muy bien. Si ustedes quieren que craquele grande, eso va en el grosor de la pintura, no en lo que ustedes están aplicando acá. Muy bien. Un poco más de craquelador de color magic, ¿sí? Que no se note la pobreza y lo voy aplicando en cruz. Muy bien. Muy bien. Ahí. ¿Listo? Voy a dejar solamente qué va a pasar aquí, más delgadito. ¿Listo? Ahí. Ahí. Cuenta por reloj diez minutos. ¿Sí? Diez minutos y que esté mordendo. Yo alisté este acá. Ahí no le coloqué color oscuro negro y ahí está el craquelador. Míjelo. Ahí está. Apenas. ¿Qué hacemos ahí? Lo que voy a hacer ahí es lo siguiente. Voy a colocar un color base antiguo pero lo voy a hacer yo mismo. No me voy a poner a inventar sino que coloco miren el color como lo blanco miren cuando un blanco es puro cuando un blanco la pigmentación es buena ahí sí se pueden dar gusto para sacar sus propios colores. Entonces colocamos amarillo y voy a ir sumando miren ahí miren con solo colocando se puso de una el color subió mucho. le voy a colocar un poquito de color naranja y miren ese color tan bello que les va a dar un color beige el color beige se hace con amarillo y un poquitico de naranja pero muy poquitico y eso miren ahí está en cruz como cargo el pincel así mismo lo suelo miren como lo coloco una sola pasada una sola pasada miren ahí vamos colocando una sola pasada vamos sumando el color sí y aquí vamos colocando muy bien ahí y aquí miren esto es mágico si yo quiero que me craquele más grueso miren lo que no lo restiro lo voy dejando ahí muy bien preguntas preguntas María Alexandra Urueña dice hola tío María Alexandra Rojas Urueña hola tío María Alexandra cómo está esa bebé wow aquí estamos con mi mamina oiga María Alexandra conéctele el el YouTube al televisor conécteselo porque ahí se queda espectacular ahí les queda más fácil todas las están los pinceles sí en la mayoría de las Panamericanas sobre todo las de fuera de Bogotá muy bien listo muy bien vamos miren aquí solamente en cruz no se vayan a preocupar pero tiene que estar así mordente ¿sí? entre más grueso les va a quedar mucho más bonito ustedes me van a preguntar cómo hice este brocado como una como esto es una pasta piedra y la colocamos en en la duya ¿sí? la colocamos en la duya y dependiendo ella tiene diferentes discos muy bien por ahí está Simón queriendo ladrar ya entonces así otra cosa ¿lo pueden colocar ponceado? sí sí lo pueden colocar ponceado ¿sí? pueden colocarlo ponceado y lo dejan secar ahí ¿sí? ahí está Simón haciendo también fiesta que le gustó también la técnica muy bien muy bien ahí estamos dejamos secar un promedio aquí en Bogotá pues dependiendo también la situación del clima ¿sí? ahí inmediatamente va craquelando muy bien ahí estamos Simón ¿qué te pasa? muy bien miren quiero que ahí dejen secar muy bien y ya empezamos a pulir nuestro trabajo muy bien dejamos secar mientras yo le doy salida a Simón y no lo van a entrar muy bien seguimos miren como es mágico ahí lo subo un poquito ahí ahí lo van viendo como va craquelando es fácil ahí sí como dijo Simón wow ay María Alexandra Rojas Urueña sí tío estamos con el té prendido ahí es donde se ve yo creo ella es una de mis sobrinas también queridísimas María Alexandra porque una sobrina no diría que adoptada porque esa me la entregó Nancy y el profe sí eso es amor puro y tengo una ya me hizo tío abuelo uy no sí o no María Alexandra está bellísima esa bebé muy bien ya empezó a craquelar por eso cuando nosotros tenemos un buen producto es facilísimo con qué cámara me voy ahí se ve muy bien yo creo que ustedes lo miren como va craquelando muy bien bueno ahora sí buenas tardes aquí presente muy interesante la técnica me perdí a hacer un repasito bueno aquí para hacer el repasito voy a volver nuevamente aquí muy bien esto es lienzo el formato es lienzo el formato que saqué es madera todo en lo que ustedes hagan eso se llama formato o sea todo 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 eso se llama formato si van a pintar en tela el formato es tela si van a pintar en papel el papel es formato de aquí coloqué craquelador de color maje el del girasol luego del craquelador miren lo único que hago es en criss cross miren criss cross miren criss cross esto hay que dejarlo secar diez minutos que quede mordente piedad ya empiezo a abrir y no se necesita color no si ya ahí nomás después de que coloquen este yo preparé un blanco hueso un blanco antiguo que es acrílico blanco un poquito de amarillo y un tricitico de naranja pero muy poquito naranja entonces voy a colocar aquí y coloco en criss cross pero no restriego solamente lo pongo ahí encima miren y eso es mágico como su nombre lo dicen color maje que es mágico miren ahí muy bien él empieza abrir no he hecho absolutamente nada raro miren como está abriendo este de acá ahí se ve bien blanquita artila dice profe esa técnica es fantástica esos productos son lo mejor si blanquita estamos tratando de hacer unos productos que sean muy pero muy fáciles de manejar este voy a dejarlo secar y ya sigo con otra técnica para hacerle otra textura el craquelador sirve para todo tipo de madera si madera tela esto es esto es lienzo o sea es tela miren ahí ya está craquelando si es muy fácil bueno seguimos acá dejamos secar por este lado aquí aquí muy bien entonces voy otra vez aquí listo estamos estamos ahí bueno porque me encantan mis paletas porque miren si desperdicio mucha pintura pero necesito que ustedes miren un espacio limpio si muy bien y sale muy bien ya teniendo la paleta limpia voy a empezar y quiero que carguen así blanco las voy a hacer sigue amarillo que no se note la pobreza sigue voy a colocar un magenta lindo quien dice también puede enseñar el craquelador de dos pasos claro que si lo podemos hacer pero ya tocaría en otra clase porque aquí ya tenemos dos trazos y después nos quedamos como muy explicados con todo pero si lo vamos a hacer voy a colocar coloco o violeta o azul pero en medio de estos voy a colocar un poco de rojo me encanta trabajar con pigmentos puros que los pigmentos no sean pesados que se puedan que se puedan matizar que se vean bonitos los colores que brillen que queden limpios muy bien limpio mi pincel vuelvo lo utilice con craquelador no entonces que hago el shampoo miren lo que hago miren ahí le quito todo todo el si el exceso de craquelador con el shampoo no estoy haciendo nada raro ni ni cosas diferentes muy bien Givi Torres si señor otra clase por favor como es que decían ayer que las hiciéramos de dos horas no ustedes no van a aguantar después las van a regañar por pasársela a ir metidos ahí en el conéctenlo a su televisor como lo está haciendo mi sobrina allá en Ibagué si allá están emocionados viéndolo en pantalla gigante María les está emocionada bueno entonces cargamos aquí miren blanco miren que belleza de colores es que lo bello de esto miren 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 una full carga voy a retocar lo que yo hice aquí los botones de abajo miren por donde voy a empezar y ustedes me van a decir si suben o no suben los colores ahí luego aquí doy medio giro coloco un poquito de blanco y hago de aquí de abajo hacia arriba miren ahí suben muchísimo los colores muy bien este si lo voy a hacer rizadito aquí me pongo así ahí aquí donde ustedes puedan ver ahí presiono levanto ustedes me van a decir si el horario está bien a esta hora si que no les quite tampoco mucho tiempo dice bueno recuerden dos horas no señor otra clase por favor que le voy a decir recuerden que tenemos clases en nuestra escuela empezamos ya en este mes calle 53 número 28 a 18 présteme su talento que nosotros lo formamos empezamos desde ceros muy bien ajá por ahí entonces aquí vamos a colocar pétalo 1 pétalo 2 pétalo 3 hasta ahí eso es lo que está en las plantillas derecho presiona levanta derecho presiona levanta un poquito más de rojo quiero que me quede esta tabla para después enseñarla a resinar ¿listo? muy bien ¿cómo se ven esos colores ahí? muy bien ¿hasta ahí vamos bien? profe ¿puede repetir grande los pinceles de la hortensia? profe ¿puedo repetir en grande los ¿saben qué voy a hacer? voy a montar un tutorial de hortensias para que ustedes lo hagan ¿listo? y un tutorial de 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 botones los voy a hacer como tutoriales para que ustedes vayan practicando ¿sí? y ustedes los pueden ver desde creo que desde hoy ya los podemos montar termino el programa y me voy a dedicar a hacer cada uno de los ejercicios porque si no y ustedes los van practicando y yo lo que quiero es que aprendan muy bien me encanta miren le voy a hacer más movimientos más movimientos aquí ¿cómo se ve? así super mega guau pero porque dejé secar porque si no no nos da no nos queda miren miren queda bello ¿sí o no? mírelo voy con otra aquí la voy a hacer uno dos la voy a enseñar también la rosa de mancha ajá cada uno de estos ejercicios los voy a enseñar a hacer para que ustedes lo puedan ver los tutoriales no van a tener ningún costo todavía no 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 miren cuando en la vida uno es generoso las cosas vienen por añadiduras que caramba yo al fin y al cabo yo estoy muy agradecido con ustedes ustedes han hecho que para mí enseñar sea un placer y lo disfruto de verdad que para mí esta hora la disfruto yo creo que más que ustedes ustedes alegran mi vida porque me dan la oportunidad de enseñar de ser su maestro de enseñarte bello ¿sí o no? ¿cómo quedó? María Fernanda Contreras Rivera sí maestro aprende a hacer las flores queremos hacer pero la voy a hacer paso a paso en los tutoriales Blanquita ahora le hago otro pimpollo pero lo voy a hacer así tutoriales pequeños profe le tengo miedo a la resinada quiero que nos lo enseñe sí pero voy a la resinada me voy a dedicar un solo día a que lo hagamos entonces aquí voy a hacer otra rosita miren miren y aquí ya no tengan miedo de que quede una sobrepuesta en otra miren como voy a hacer aquí grande grande cierro grande cierro grande cierro muy bien esta la voy a dejar abierta así y le voy a colocar un semillerito será que ustedes lo disfrutan tanto como yo miren muy bien ahí la voy a dejar abiertica y voy a tomar mi pincel liner y le voy a hacer unos semilleritos ahí si como yo digo tin 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 disfrútenlo de verdad aprovechenlo al máximo inviten a sus amistades porque ser egoísta no trae nada bueno la vida la vida lo que está acabando con nosotros los seres humanos es la envidia la maldad el egoísmo el querer dañar a las personas eso es lo que está dañando casi el planeta porque es cuando queremos hacerle maldad a las personas si cuando no medimos nuestras palabras cuando divulgamos cuando alguien nos confió un secreto o algo si lastimosamente los seres humanos tenemos eso como la maldad y eso es lo que no nos lleva a nadie la envidia es el el sentimiento más feo que un ser humano pueda tener muy bien miren diga que bellísimo dígame Jibi Nancy Nancy no me ha dicho nada si cuánto tiempo nos queda no todavía nos queda es tiempo para que conversemos si ustedes será que si lo disfrutan más que yo no creo no creo no creo porque yo lo hago desde el fondo de mi corazón y para ustedes que me ven desde eso para mí es perfecto el horario importante que también sea para ti si yo lo saqué porque para este voy a adelantar un poquito de las clases de acá para los alumnos que quieran estar conmigo Laurita profe está quedando hermoso vamos a aprendernos un dicho está quedando super mega wow estás ahora en la buena Rafael si esta hora es la buena si Rafa como ustedes digan bueno entonces miren voy a adelantar con mis alumnos acá que se vengan a la una y terminamos a las cuatro y yo entro con ustedes a esta clase o sea porque a todos hay que darles gusto porque casi no los alcanzo a atender por estar aquí miren miren como queda de bello disfrútenlo y háganlo paso a paso vuelvan a mirar el video pero los tutoriales los vamos a subir por ahí cayó muy bien muy bien miren no yo lo disfruto definitivamente si me quedo calladito es porque con la boca cerrada también se ve lo mismo miren miren muy bien muy bien lo adoro lo adoro para mi esto es un placer un placer que dice que dice socorro a ver donde que de jibi si el tutorial de botones si lo voy a hacer tutoriales así corticos pero lo voy a hacer despacito socorro arciniega hola profe muy hermoso gracias por los tutoriales si lo vamos a hacer pero la clase para que la clase nos quede ya como más fácil para entender listo miren adoro mi trabajo gracias dios por darnos la oportunidad de poder hacer esto y compartirlo con ustedes de verdad que quedó demasiado si ahí si como diríamos very very wow ahora es el nuevo ya no es este sino very very wow listo entonces coloquemos unos arabesquitos para darle un poquito de movimiento miren por lo menos a las hojas para que no queden quiero enseñarles todos los trucos yo no quiero yo no quiero llevarme nada yo no quiero yo no quiero nada yo no quiero o sea yo lo que quiero es que ustedes aprendan porque de verdad la vida cuando uno no es generoso cuando una persona es miserable cuando uno el que da con miedo el que da con miedo no puede ser feliz nunca toda persona que dé con miedo siempre va a ser pobre cuando uno es generoso va a ser millonario va a ser rico porque es feliz y la felicidad la tenemos cuando somos generosos cuando no damos con miedo cuando no damos con hipocresía muy bien miren me encanta ese trabajo de verdad ahí si vamos con esto María Fernanda Contreras Rivera dice maestro para aprender a hacer las flores que queremos dividirnos así pero miren alisten sus plantillas de verdad que alisten sus plantillas porque en los tutoriales voy a hacer con estas plantillas profe que ramera super guau derdi dice esa super supremamente ramera wow ahora se dice very very wow ese es el nuevo dicho dice que paso profe sin señal ay si yo no se Blanca Ardila bellísimo totalmente muy bien a ver donde vamos Ricardo donde vamos piedad palomino me manda besos muy bien ya esta sale y viene el craquelado y vamos a hacer una técnica bien linda aquí porque porque mañana tengo que pincelar acá no aquí tengo que pincelar quedamos en cero profe sin sonido Ricardo que quedaron sin sonido no es si yo si escucho ah bueno bueno aquí ya está el craquelado voy a hacer una técnica bien linda en esta parte de acá bueno para hacer esa técnica voy a colocar blanco derbi hermosísimo blanca Ardila los pimpollos si Hugo que más ajá vamos ahí profe tengo miedo a la resina no sé yo les voy a enseñar a resina voy a hacer un verde aquí como dirían un verde óxido con un poco de amarillo miren como lo estoy haciendo blanco pero tiene que ser blanco puro blanco puro miren haga la inversión en unos buenos acrílicos de verdad que no se note la pobre buenas tardes profe después del craquelado mil gracias por su aporte que Dios lo bendiga muchísimas gracias Geraldine Betancourt lo hago con todo mi corazón miren bueno miren lo que estoy haciendo aquí coloco este blanco miren ese azul que es un azul como muy óxido coloco magifinis el magifinis me va a dar un aguado miren lo que voy a hacer miren acá lo que voy a ir haciendo los acabados si esto ya es una técnica matérica si matérica son las técnicas que se hacen con diferentes mezclas aquí hay tela aquí se pegó tela de lienzo burdo grueso esto es pasta piedra miren es pasta piedra si no alcanzo a terminar recuerden que mañana seguimos con este mismo proyecto listo porque hay que echarle pincel seco naranja para que nos para resaltar todos los arabescos muy bien miren disfrútenlo que penetre bien así ponciadito miren un poquito más de azul que no se note la pobreza pero ahí tiene que notarse porque es poquitico ay ay poquitico ahí no va si miren que delicia a ver que más me queda hermoso trabajo tan lindo profe dios le regaló esa habilidad rafael se fue rafael sería que a ti se te fue tomar la señal porque todos están conectados yo creo que es a ti nomás estela ladino super mega wow ahora ya se aprendieron otro término ahora si es very very wow ajá miren un poquito más de azul y vamos combinando bien aguadito con el mayifinis que el mayifinis le va a dar un acabado lindo rafael sirva que pasó rafael yo creo que eres tú el que se quedó sin señal porque todos los otros nos están viendo revísate allá muy bien bien aguado miren si no voy a correr porque yo lo que quiero es enseñar ahí si como el nombre del programa enseñarte un estilo de vida muy bien díganle a sus hijos que les haga la conexión con el televisor si lo hacen la conexión y ahí ya automáticamente quedan conectados y ya lo ven al tamaño grande ma very very wow Nancy Urueña Rojas Millera que estoy como hipnotizada con esa belleza Nancy es por el amor que me tienes y yo con mucho cariño te quiero no sé pero yo quiero yo quiero que yo quiero a toda la gente y a todos los que nos están siguiendo lo más lindo de la vida es querer a las personas miren vamos miren como está quedando y eso que no ha secado muy bien miren miren ajá un poquito más de azul ¿qué más dice? buenas tardes ¿dónde quedé? ¿dónde quedé señor director? no no está todo bien dice aquí escuchando perfecto toda la toda la transmisión entonces ahí entonces ahí al que le pasó algo fue a uno de nuestros seguidores entonces ahí profe a pesar de estar dentro de una clínica la señal está saliendo perfecto Blanquita está en una clínica miren que yo creo que tomé la mejor determinación de retirarme de los canales de televisión para hacerles su propio canal enseñarte un espacio para tu estilo de vida miren vamos a oscurecer un poquito más sobre todo en los bajos relieves miren miren disfrútenlo esto se hizo con pasta piedra no todavía tenemos tiempo yo puedo yo aquí me puedo dar el gusto de ir adelantando más profe por tercera vez pregunto ¿se deja secar el craquelado? sí se deja secar más o menos 10 minutos ¿sí? con 10 minutos que se deje secar el craquelado ahí sí ya mira el craquelado está así mordente este todavía no se ha secado ¿listo? cuando lo dejamos secar automáticamente aplicamos lo que sigue Lili ¿dónde voy? ¿quién está Lili? ajá no ¿cómo se se escribe para que sirva porque no entiendo el Magifinis Magifinis se escribe mire 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 lealo ahí si se alcanza a ver todas las pinturas de nosotros son las del girasol magic ¿sí? mágico final muy bien mire mire ¿quién va por ahí? Ricardo escríbele Magifinis por favor en el monitor para que ellos ellos lo puedan ajá Magifinis finish termina en S Magifinis ¿qué significa mágico final? ajá muy bien ¿quién más? Hugo no sé qué pasó pero acá en Caracas se fue la señal ay pero fue allá porque acá acá estamos todos bien entonces ¿sí? muy bien ay se les fue la señal allá bueno Jerby profe ¿por qué? porfa ¿qué colores van en esa base? coloqué blanco ¿sí? amarillo y un poquito de azul muy poquito colores van blanco amarillo y un poquito de azul y Magifinis porque aquí vamos haciendo es una textura muy bien miren vamos sacando acá esto hay que dejar secar muy bien para el paso que sigue no voy a correr porque para mañana traigo más texturas y seguimos a terminar esta obra ¿sí? muy bien ahí vamos un poquito más de azul ¿qué pasó ahí? el Magifinis ahí están los colores que utilizamos ¿sí? está activado dile algo el modo el modo de sí estamos en modo activado Ricardo miren un poquito más miren voy subiendo los colores esto es para que lo disfrute de verdad para mí es un placer lo hago con todo mi cariño ¿qué más está por ahí? ¿dónde voy? Laurel desde Maracay Venezuela se ve muy bien en Maracay lo están viendo muy bien don Héctor listo actualice actualice el computador y regresó la señal ahí era que se allá era el problema no me asuste don Hugo muy bien muy bien vamos aquí vamos a hacer altos y bajos relieves ¿sí? no voy a correr porque mi intención no es que ustedes me vean pintar la intención de este programa es que ustedes desde la comodidad de su casa lo puedan hacer muy bien muy bien un poquito más de Maggi ¿sí? díganme ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? acá en Saldaña se fue la señal pero ahí sí el director me dice que acá estamos bien muy bien vamos a colocar un poquito más de azul muy bien miren voy colocando un poquito más de amarillo sobre todo a los espacios de aquí del miren de verdad que con el Maggi es mágico acá adentro no le puedo hacer absolutamente nada porque hasta que no sé que viene el craquelador para hacerle las sombras de adentro no podemos hacer absolutamente nada recuerden que todos nuestros productos de color Maya los consiguen en las Panamericanas iniciamos clases de formación artística en nuestra escuela las clases ya los cupos están abiertos y este es su canal a ver qué pregunta hay profe buenísimo video despierta aquí en desde Bélgica casi son las 12 de la noche un abrazote muchísimas gracias desde Bélgica bueno ahí estamos conectados mire que ahí se le fue el sueño Mariela Luz que ahí nos está viendo desde Bélgica Rafael Silva dice listo ya lo veo Andrés Felipe Osorio Mejías dice se ve muy bien Nancy Urueña Roja wow se dice Nancy se dice very very wow nos toca dejar secar muy bien miren lo que quedó aquí voy a colocar un poquito de así como de entre rojito para hacer otras mezclas miren porque eso es lo que se va a hacer lo que va a hacer que se vea bonito sobre todo en los bajos relieves los bajos relieves son esta parte de acá porque esto mañana lo vamos a hacer en frotado o pincel seco miren allá me dejaron tarea para que adelantemos muy bien lastimosamente el tiempo es cortico quedan cinco minutos si pero ya me voy a dedicar a hacer los videos para ustedes los tutoriales para que ustedes entren paso a paso voy a hacer uno de los pimpollos botoncitos las hortencias las rosas así sueltas profe el producto de Magifini papel realiza con la pintura en todo sirve el Magifini sirve para todo para tela madera para todo si very very wow hay blanquita ahí si ya ese es el decir de aquí de nuestro programa que es very very wow miren muy bien solamente hemos colocado miren como se ve los colores los voy adelgazando no con agua porque si no nos quita el pigmento si el craquelador que utilicé es de color macho el del girasol miren de verdad que no es un producto que no vaya a dar una textura así de linda maestro como se llama la decoración de la base esta base se llama pintura matérica matérica esto que la gente le llamó muralismo porque uno usa texturas pero es pintura matérica busquen y miren que es pintura matérica que son combinaciones que son texturas que coloque aquí tela de lienzo pegado con Magifini luego dejé secar esto es de madera esto es madera ahí se ve que es madera madera dejé secar luego que dejé secar ya esto esto es pasta piedra la puse con una duya y la giré como así oh si no tienen pasta piedra háganlo con una cabulla cabulla de fique con cabulla de fique les queda espectacular también hagan mezclas que eso es bellísimo hacer mezclas que dice blanquita por aquí maestro como se llama la decoración ya le dije pintura matérica gracias por los tutoriales lo voy a hacer con mucho gusto profe los tutoriales se pueden ver igualmente si los voy a montar para que ustedes los vean cada uno o sea dice le colocamos botones o pimpollos hortencias porque al fin y al cabo esto es para ustedes para que ustedes los que nos están siguiendo en la aula de clase lo van a entender más que las personas que nos encuentren esporádicamente muy bien que les puedo decir que para mi esto es un placer voy a rematar todo esto pero con sombreado si pero tiene que estar supremamente seco seco profe se puede acelerar el proceso de secado no no voy a acelerar nada de procesos de secado voy a ir con el tiempo porque aquí no estamos corriendo Hugo porque que es lo que quiero que ustedes nos corran hagan 5 6 piezas miren como voy a dar esta bellezura porque si le pongo el secador me puede correr la pintura si no dejémoslo si disfrutémoslo que les puedo decir que los quiero muchísimo y que mañana seguimos con esta técnica miren mañana seguimos con este ahí con este craquelado porque falta brocha seca o brush o pincel seco como le llaman esto lo pueden hacer si no lo hacen con la pasta piedra lo pueden hacer con cabulla retorcida lo pueden hacer con lienzo retorcido lo pueden hacer con una trenza de tela que les puedo decir muchísimas gracias y de verdad que el tiempo es demasiado cortico inviten inviten a toda la gente en el momento que yo cierre ya no van a poder entrar más porque no es que ya toca tener más tecnología mami vera gracias profe lindo muchísimas gracias mami vera y los espero en los que estén aquí en bogotá en nuestra escuela de formación artística calle 53 número 28 a 18 el teléfono es 804 0678 de la ciudad de bogotá maría fernanda cordial mil gracias quedo divino si alistan sus materiales por favor pueden mandármelo en el chat de facebook formación artística gerardo rueda entran a nuestro chat y me mandan fotos para ir corrigiendo los daddy gonzalez suárez ok hermoso todo hoy el programa estuvo very very wow muchísimas gracias recuerden que los quiero mucho chao chao no 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 tu